Querido, ¿cómo está todo? Bueno, acá está, está un poco fresca la calle, Nelson, está como llegando un viento gel. Está, se levantó viento, ¿no? Sí, 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 basta de humedad. Los meteorólogos estaban diciendo eso, que iba a empezar a bajar ahora la temperatura, sí. Sí, así iba a estar medio fresquita. El dólar no, pero la temperatura sí. No, eso, 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 eso sigue. Bueno, hoy estuvo dentro de todo, hoy hay que celebrar que se mantuvo más o menos quieto. Sí, más o menos, no explotó, no es cierto, ¿eh? Descansa, claro. Descansa, claro. Descansa, descansa. Como dice Kachanosky, se agacha para tomar impulso. Exacto. La doble cuando baja. Y bueno, además, Quique, hemos hablado muchas veces del efecto pebete. Claro, sí. Y el efecto pebete. No, Quique, no, Quique. ¿Quién se comió? No, Quique. No, 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 ¿no viste que cuando uno aplasta, cuando uno aplasta un pebete, cuando uno aplasta un pebete y le saca la mano, el pebete queda quieto por un ratito y después se empieza a inflar. ¿Esa teoría es tuya, la del pebete? El efecto pebete. No. Está a full pro, ese es el color del pro. Sí, 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 sí. Estoy vestidito, sí, sí, estoy vestidito. Está, está, está. Claro, con el color del pastelito. Está a full, está ahí viene. Lo de María Eugenia, entre lo de las tarifas y demás, cómo está, está con eso. Y bueno, lo que pasa es que, claro, los chicos crecen, Mauricio. Sí, sí, sí. Ahora, por primera vez, vos sabés que lo estoy entendiendo a papá. Claro, sí, sí. A papá. Sí, sí, sí. Estoy entendiendo. A franco. Qué esfuerzo eso, qué terapia. A nuestro papá. Lo estoy valorando tarde, muerto. A papá, papá. A mi papá, dirá. Estaba vivo, bueno, tenía problemas, la verdad. Claro, claro, sí, sí. Ahí con, cercanos al delito, todo eso. No, cercanos al delito. Bueno, ahora lo valoro porque, claro. Sí, sí, bueno, no. Bueno, sí. Sale la defender a franco, por favor. No, no, pero papá que dijo, qué bueno sería que un país lo gobernó a alguien de la Campo, ¿te acuerdas esa frase? No, no, pero siempre muy sincero. Entiendo cuando él se enojaba porque me decía, sos un pelotón. No. Bueno, ahora vas a lo mismo. Ves, crece a los chicos y crece como uno quiera. Claro, claro. Qué disgusto. Eso es lo que hay que hacer, Mauricio. Hay que dejar que los chicos creen, que tomen vuelo. Caminen solos. No hay que intervenir todo el tiempo. Yo le quiero preguntar un escenario probable, según algunas encuestas. ¿Qué va a hacer usted el día 14 de agosto si gana las PASO presidenciales Patricia Bullrich y las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, gana su primo Jorge Macri? El 14 de agosto de Batman me convierto en aguja para surcir la unidad. ¡Borra! ¡Borra! Muy bien. Esa es buenísima. No, un trabajo... No, un trabajo... Qué magnánimo, ¿no? Con aguja, no con máquina. Si llega a ganar Patricia, sabe lo que va a hacer. Un artesano. Va a bailar y todo eso. A toda la noche va a bailar. Que había... Ese no es el momento. Que había readaptado uno de esos rifles de aire comprimido y le puso cuestiones sanitarias. Salía con un rifle medio sanitario. Rifle sanitario. No, no. No, no. Te tiene que salir a surcir, efectivamente. Sin credo y lo tucumanazo por vos. No, claro. Mauricio. Está disilusionado. Cristian está disilusionado también. ¿Qué pasó, Cristian? Le hubieran avisado, Cristian. Madre mía, fue el ministro de seguridad tantos años con Vidal. No la aprendió a conocer. ¿Qué pasó? No te avisaron. Qué sé yo, pobre. Le tengo a precio igual a Mario Eugenio. Pero, pero, pero. Pero bueno. Pero, madre mía. Pero ella había estado originalmente, siempre históricamente, era con Horacio. Sí, claro, claro. Toda la historia históricamente. Unos cuantos, viste. Sí. Pero ahora de golpe te sorprende. Está todo el mundo, parece, con Horacio. Totalmente. Levantó una baldosa de golpe. ¿Usted? ¿Usted no...? No, yo sigo manteniendo el mismo discurso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Ahora dura contra el delito, todo. Falta dos semanas. Bueno, ese discurso se va a necesitar después del 14. Sí, dos semanas, pues. En la última semana vamos a ver un salto de garrocha, pero... Mamito. Ojo que no termine Macri apoyando a la red. Ojo. Y puede ser, ¿por qué no? Sí, sí. No puede ser. No puede ser que te hemos peleado todos. Muy bien, muy bien. Tenemos que dar un mensaje claro a la ciudadanía. Muy bien. Esto tiene que ser típico de una interna donde se discute el tono o el modo en que se va a hacer el cambio. Claro, claro. Como diría usted. Todos tenemos la misma idea. Son los mismos equipos que están trabajando en educación, economía, seguridad, más o menos. ¿Cómo la ves? Los economistas se quieren todos, no saben cómo se quieren. No, no. Hablan cosas sanas. Hablan uno del otro con cariño. Muy bien, a mí. Con mucho respeto. Sí. Un beso típico. Viste, los economistas. Si apagamos el micrófono. Sí, sí, sí. Y empiezan a hablar ustedes de otro colega también. Dicen. Tremendo. ¿Qué dicen? Incendio, dicen. Mamita. El otro que se fue a la otra radio dijo... ¡No! ¿Quién dijo eso? No, esa no. No. Son amigos todos. ¿Qué van a hacer a mí? Totalmente. Somos todos amigos, Cristian. Totalmente. Escúcheme. Ustedes simulan amistad en los pases. No. No podría funcionar. No podría funcionar. Escúcheme. Esperá, espera. Rodríguez Larreta, ¿dentro de cuánto tiempo habla? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás super activo? ¿Va a hablar ahora? Buenas tardes, Amelia. Hola, Nacho. Hola, Horacio. Hola, Horacio. ¿Qué días estás teniendo? Estás ampliando, ¿no? Lo importante es ampliar y comunicar. Ampliar. Ampliar. Vamos a seguir ampliando la coalición, que juntos para el cambio. No, por el cambio. Por, por. Sí, ya se agregó Vidal ahora, ¿no? Ya estamos, ¿sí? Se agregó María Eugenia, que la quiero muchísimo. Sí, claro. ¿Ustedes emocionan en alguna circunstancia? Tenemos a María Eugenia Vidal, vamos por María Eugenia Tobal. Es una gran actriz. La queremos incorporar. ¿Ustedes hay algún escenario en que se emocione? ¿Ustedes tienen alguna emoción? Estoy enamorado. Se va a alcanzar. No, 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 se sale el amor, pero digo, con este apoyo de Vidal, ¿no se emocionó? Estoy de novio. Claro, claro. Quiero contarles algo. Estoy de novio con milagros. Llegó a mi vida y la cambió. Es un milagro. La transformación no para. Me enteré por Twitter, sí. ¡Ríndanse, terrícolas! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Es muy bueno, es muy bueno. Qué momento, qué momento. Cuidado porque te agarra el rayo, el arretizador, y te transforma en funcionario. ¡Claro! Es muy bueno, es muy bueno. ¡Ríndanse! Es muy bueno, es muy bueno. ¿No viste que hay una invasión de pelados? Sí, sí, claro. Yo ya tengo miedo. Claro, sí. Son varios. Per, Waldo Wall, este. Pañi. Muchos que eran halcones. Terminaron. Cambiaron. Terminaron la melena como Sansón. Como Sansón, les cortaron la melena. Por eso están todos pelados. Totalmente. Esperá. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido? Mucho bien. Qué momento ayer con Amelia, Willy, lo que fue ese momento. Fue impresionante. Gracias, Atrapa, primero, por dejarla salir temprano, Amelia. Como verás, yo no soy ningún cuida. Muy bueno. Muchas gracias, Willy, porque fue un caballero. No, acabó ahí en el Politeama y fue... Fue un fenómeno. Se portó muy bien, quiero decirte. Igual yo lo noto un poco distinto, Carlos. Pero, ¿cómo fue? Claro. Está algo. Claro. Algo de la intimidad. Describime. ¿Cómo me viste en el escenario? No está, pero no sabés, Canchero. Sí, mirá, mirá. Ah, no, no, Canchero. Las chicas. A furor, ¿no? Epa. Ojo, Chirucitas. Epa. Muchas de ellas oyentes de este programa. Ah, mirá. Ojo, que Carritos es mío. Pero al margen de eso, no. No, en un momento en la oscuridad, de intimidad, de pronto quedamos él y yo solos. ¡Ay, qué pa! ¿Y arrimó el bochín? No, no. No arrimó. Se quiso hacer al vivo. Instado por... Por Nelson. Por Nelson. Instigado. Entonces, en medio de la oscuridad dice... Está Mel... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Estás ahí, Amelia. Yo casi me muero porque... ¡Ahora acá! No, no. Se interpuso una Mabel. Con el teatro lleno. Se interpuso una Mabel. Yo la quise abrazar y de golpe una Mabel tenía que... Estaba Gabriela Hachen, ¿te imaginas? De a un Pabrito Montaño, otra gente. Yo no contestaba. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? Hizo él. Hizo prender las luces de todo el teatro para que me buscaran. Ah, también, ya estás ahí. Y ahí tuve que decir que estaba... Para que busquen a la bujona. A la bujona, claro. Sí, sí. Y ahí tuve que decir que estaba... Porque vos lo buscás y después mano a mano arrugás también. No, pero no quise ir. No fui a como quiso al camarín. Regalárselo a alguien. Para nada, olvidate. Ya te dije. No. No es tan fácil. Y después dedicó muchas palabras arriba del escenario. Un poema. No. Si no te enamoras con esto... Ya chau, nomás. Pero ya sabés que no soy tan fácil. Te dediqué al chiste del tatuaje. ¿Qué? Sí. Se pasa un poquito, Nelson. No, no puedo creer. Se pasa un poquito. Está medio grosero. Es como el espíritu de la calle corriente. Claro. El golpe se me mete. Claro, se te mete. Claro, la picaresca. La picaresca. La gente... Es como que Carlos Apetit me golpeó mi cuerpo. Claro, claro. Pero la gente nos pedía que nos sacáramos fotos juntos. Mirá vos. Y quieren un beso. Chicos, cálmense, porque no es así lo del beso. No es tan simple. Qué momento, Willy. Estábamos en el hall. El alma de la revista. El alma de la revista. Claro. Y la gente nos pide un beso. No. No, pero más de a poco. La gente nos quiere ver juntos. No, bueno, pero... Y ahora que viene Luis Miguel a la Argentina. ¿Qué te parece? Si le pedimos a Figo, leí un palco. Pedir a Figo. Yo creo que Carlos no. Sí, podés. Y suena este tema. Escucha. Me absorbes el espacio. Y despacio me haces tuyo. ¿Te imaginás con este tema? Los dos chapando. Ah, bueno. La doble lectura de esta frase no es muy transmisible. No, yo creo que Carlos va a conseguir como mínimo un palco. Como mínimo. ¿Vos no decís que me tiene que llevar? Yo creo que sí. Porque además, imagínate cómo le van a negar con todo lo que contribuye Carlos para estar raro. Pero igual yo, no voy. Yo pedí para el Cir du Soleil y me dijeron no. No. No me digas. No. No. Igual con él. Es que hay mucha demanda. Yo igual, sola, sola, no voy. Voy con Sol Durán, mi productor. Ha defendido siempre al mercado. Ah, que de fiestita. Que venga Poppy, que sale la carne también. No, no, pero no voy sola, sola. Todavía con vos a solos. Epa, qué momento. Bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias por todo. Está bien. Bueno, mira la gente. Bueno, Carla Sturz dice, ¿qué le pasa a esa señora? Sí. Carlos es de todas las Mabeles. Epa. Pensaje para vos. Epa. Cirucitas. Cálmense, Cirucitas. El amigo José Rubén Galvez dice, Carlos, ¿cuál es el médico de los pájaros? El tordo. Ah. Ah, qué bien, ¿eh? Muy guay. De salón. El amigo Puchero Urcola dice, soy del interior y disculpen, pero el marciano Larreta no me inspira confianza. Mirá, mirá, el marciano Larreta. No, no, no sirve la descalificación. Sí, claro. Acá dice, el amigo de La Plata, que tiene una mueblería, dice, a mí de 16.000 me vino 62.000 de luz. Soy electrodependiente en casa y consideran que somos de ingresos altos porque no nos quisimos inscribir para recibir el subsidio. Ah, mirá. Atención, ¿eh? Atención. Los mensajes de la gente. Sí, sí. El amigo Zenoura también nos manda saludos. Marcello Colón dice, me caí, me levanté, me sequé las lágrimas y me dije, nunca más corro en ojotas. Qué linda reflexión. Hoy Roberto Lavagna, a propósito, por el calor, se sacó las medias y por primera vez salió en chancleta sin medias a la calle. Con mucho campaña. Espero que se las vayan, que se las vayan poniendo porque viene el frío. ¿Qué pasa? Sí, muchas cosas. Fabián Larroza también nos manda saludos. Mario Famá, como siempre. La amiga May también, el amigo Demetrio López que nos mandó su novela, también un gran abrazo. Y atenciones porque Ilbebo Granato, me mandó el chiste y me dice, Carlos espero estar con vos pronto en el teatro, también otro que se quiere sumar. Así que avísame cuando venís. Perfecto. Dice, un gaucho va al pueblo, visita la pulpería. Entonces, claro, estaba ahí su amigo Cacho, que era el encargado de la pulpería. Entonces se acerca el gaucho y grita, Cacho querido, buenas y santas. Y Cacho le dice, la verdad que de esas no me queda ninguna. Y Cacho le dice, la verdad que de esas no me queda ninguna.